Este día iniciaremos el programa con una cápsula de preescolar. My name is Lisset Beltrán, mi nombre es Lisset Beltrán y estaré compartiendo con ustedes conocimiento y palabras en el idioma inglés. Pero, ¿qué creen? No voy a estar sola. Hoy me acompaña la maestra de lengua de señas, Adriana Valerio. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días maestra. Buenos días maestra. Y ya es viernes maestra. Sí, estamos. Ya estamos a los días para descansar y luego regresamos con muchas fuercitas. Maestra, ¿y qué tema tenemos el día de hoy? Fíjese que el día de hoy vamos a estar hablando sobre la importancia que tiene el que nosotros ayudemos tanto en la casa como en la escuela a que los niños se sientan seguros. Y que nosotros creamos ese ambiente de seguridad porque este ayuda al desarrollo emocional, físico y en todas las áreas de los niños. ¿Qué le parece si empezamos maestra con la primera frase que es mi casa es mi lugar seguro? Todos sabemos que casita es el primer lugar en el que los niños tienen esta seguridad. Pero vamos a decirlo ahora en inglés, la frasecita que está ahí, my home is my safe place. Pero ahora yo quiero saber enseñas, ¿cómo lo diríamos? A ver si nos apoyan en cabina con doble recuadro para que estemos simultáneamente maestra y puedan ellos ver ambos lenguajes, ¿verdad? Damos idiomas. Maestra, pues mi casa es un refugio, un lugar seguro, es toda una oración, es todo un concepto y es toda una idea. Pero lo vamos a resumir, vamos a decir casa y vamos a decir sentimiento porque es lo que yo quiero expresar. Casa, sentimiento y luego hago dos puños y como que así, seguridad. Y yo creo que también sería bonito decir casa, sentimiento, seguridad y con las dos. Porque bajando de la misma forma sobre nuestro pecho y como con una cara de satisfacción, tranquilidad. Eso es lo que representa toda esa oración, es una forma de interpretar esa oración. Entonces los niños pueden decir yo en mi casa, bien tranquilo. Y ya con eso entendimos todo el concepto maestra. Como bien relajadito. Bien relajadito, exactamente. Pues ¿qué le parece maestra si empezamos a ver cómo en nuestra casa podemos contribuir a esta seguridad que tenemos que crear para los niños? Principalmente sabemos que todas las madres de familia son, tanto como la mamá y el papá, son una parte muy esencial. Ahorita nos vamos a enfocar con mami. Con mami, con mamá me siento seguro. La mayoría de los niños conviven más con las mamás y es muy importante crear este ambiente porque este va a ayudar a los niños. ¿Qué le parece si decimos la frase que está en inglés y la practicamos? A ver niños también, vamos a, maestra, y de esas palabras las más facilitas que los niños pudieran extractar serían mamá y cuál. Y I. I. I, que significa yo y mom. Yo y mom. Para que los niños chiquititos digan ya dos palabritas que adquieran, ¿verdad? Y bueno, ¿y la frase completa cómo la decimos? Bueno, vamos a practicarla. Dice, I feel, I feel, que yo me siento, safe, safe, with, with, mom, mom, I feel safe, I feel safe, with, mom, mom. Muy bien. Yo me siento seguro con mi mamá. Ajá, y en lengua de señas, maestra. A ver, nos vamos con lengua de señas. Sí. Y ahí diríamos, miren, esa pantallita es la que nos gusta. Porque aquí nos vemos, ¿verdad? Y practican también en casita. Bueno, pues diríamos la seña de mamá que dijimos, toda la semana hemos dicho que es la M, en configuración M, con la mano dominante, inversa y acercándola a la comisura de nuestra boca. Y eso, a un golpecito es mamá. ¿Fuerte? No, porque es una cachetada. Mamá. Despuésito. Mamá. Y luego como que la abrazo, así como la imagen, y seguro. ¿Se acuerdan de la seña que hicimos ahorita? Seguridad. Mamá, la abrazo y seguro. Pero podemos agregar si queremos la seña de sentimiento, pero pues ya se queda claro con eso, ¿verdad? Excelente. Y vamos a ver ahora también cómo es que mi familia me cuida. No solamente la mamá, ese es, crea ese ambiente seguro, también todas las demás personas y miembros de nuestra familia. Vamos a decir esa frase que vemos aquí. Vamos a decirla. Y de esta palabra, maestra, esa frase, podrían los niños rescatar que family, que es la más... My family. My family, ok. Que es mi familia. Bueno, y entonces en lengua de señas diríamos con la configuración F en la mano dominante, bajamos desde el codo hacia abajo. Ahí está bajando nuestra F. Eso es familia. Entonces mi familia y luego este soy yo en el dedo índice de mi mano base. Y luego hacemos como un semicírculo y estoy como que siguiéndome. Todos me están protegiendo. Puedo agregar la letra T antigua sobre un puño y hago esto y es protección. Entonces mi familia me protege y me cuida. Ahí está cuidándome, ¿verdad? Excelente. Esa sería la oración. ¿Y cuál sigue, maestra? Bueno, la siguiente es cuando me siento mal, un abrazo ayuda. Eso es muy importante, demostramos nuestro cariño, apapachamos a nuestros niños. Y vamos a decirlo ahora en inglés. When. When. I feel. I feel. Bad. Bad. A hug. A hug. Would. Would. Help. 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 Ahí la H va a tener el sonido de una J para nosotros. Help. En esa palabra yo creo que dice ayuda, ¿verdad? Así es. Entonces podrían los niños decir, help me, ayúdenme. Help me. Help me. Abrázame. Abrácenme. Uy, bien. ¿En lengua de señas, maestra? Entonces nada más un abrazo. O sea, abrazas y necesito abrazo, gracias abrazo, o me siento triste, abrázame, es todo. Es bien natural, maestra. La voy a usar bastante. Sí, abrazo. Con mucho cariño. Muy bonita seña. Y también es muy importante que nosotros como maestras contribuyamos a esta confianza porque pasamos demasiado tiempo con los niños en la escuela. Entonces ellos se ganan nuestro cariño y nuestra confianza. Entonces vamos a decir esta frase, I trust my teacher. I trust my teacher. Confío en mi maestra. Confío en mi maestra. Y la seña sería ambas manos salen desde el pecho, se extienden hacia el frente, es confiar. Y las dos R desde los hombros y se cruzan al frente es maestro. Y pues yo confío en mi maestro. Y maestra, vamos a seguir ahora ya con las maestras que están preparadas, ya todas listas para iniciar porque están esperando la última clase de esta semana con sus pequeños. Pues, ¿qué le parece maestra si antes de terminar seguimos diciendo las medidas que tenemos que seguir en casita? Sí. ¿Ok? Y usa más, usar el cubrebocas, también y usa sanitizer, usar el antibacterial. Pero lo más importante es quedarnos en casa. Si no necesitamos salir y si necesitamos salir poner distancia. También distancia. Nos vemos chicos. Bye bye everyone. See you soon. Bye bye everyone. Bye bye. ¿Cómo están el día de hoy? Esperemos que muy, muy bien. Oigan, ya por fin es viernes. ¡Qué emoción! Ya ha sido el fin de semana, entonces estamos muy contentos porque ya terminamos la semana y porque nos vamos al fin de semana y aparte porque el día de hoy te tenemos muchas sorpresas. Maestra Mariana, ¿cómo estás el día de hoy? Hola maestra Ale, muy buenos días a ti y a todos nuestros alumnos de preescolar primero, segundo y tercero que nos acompañan durante esta situación didáctica que seguimos reforzando los aprendizajes y además que nos seguimos divirtiendo. y en esta semana muy especial que estamos festejando a las mamás, a todas las que son mamás y además, ¿sabes qué maestra? ¿Qué maestra? También estamos preparando sorpresas para ellas. ¿Qué te parece si vamos a seguir haciendo sorpresas el día de hoy? Me parece perfecto maestra, ya comentábamos que es muy importante que sigamos festejando a mamá todos los días y no nada más el 10 de mayo, entonces pues vamos a comenzar maestra. Comenzamos, ¿y qué vamos a hacer? Primero pues como todas las mañanas de clase, comenzamos con nuestro calendario, ¿te acuerdas qué día fue ayer maestra? Sí, me acuerdo, ayer fue día 12 de mayo y ¿qué crees que se celebró ayer maestra? ¿Qué maestra? Se celebró el día del comunicólogo, así que felicitamos a todos los comunicólogos en especial a los que trabajan aquí en el canal 28. Ay sí, muchas gracias por su labor, por esta labor tan noble de llevar información a toda la comunidad. Y pues bueno, después del jueves maestra sigue el... Viernes, como ya lo dijiste, al fin viernes. Al fin viernes, día de Escuela TV. Hoy es viernes 13 de mayo del 2022, así que si tienes tu calendario, haz ahí tus anotaciones para que lo uses de manera correcta. ¿Y qué más tenemos maestra? Te vamos a recordar el correo que es escuelatvpre.com para que nos mandes tus evidencias y tu fotografía si estás próximo a cumplir años. Y bueno, pues ¿qué crees maestra Ale? ¿Qué maestra? Vamos a ir a un corte para seguir ahorita reforzando lo que estamos trabajando durante esta semana. Muy bien, pues vámonos. Ahorita regresamos. Ahorita regresamos. 3 de la mañana. 7 de la mañana. Karikari con Betín. 10 de la mañana. La casa de Belly y Beto. ¿Listos para ver el show de Belly y Beto? Programación especial de aniversario. Sábado 14 de mayo. Canal 28. 40 años creando historias. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En La Nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La Nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. La Nocturna es un programa de reflexiones. La Nocturna es un programa de reflexiones. Para este bloque, tenemos algo bien bonito porque vamos a escuchar un cuento. Y este cuento tienes que poner mucha atención porque habla sobre cómo el amor de mamá nos ayuda ante las situaciones difíciles. Entonces, la maestra Mariana nos va a ayudar a contar el cuento y ahí en casa pongan mucha atención. Nos vamos a pantalla para escuchar este cuento llamado Un beso en mi mano de Audrey Payne. Chester Mapache se detuvo en las afueras del bosque y lloró. No quiero ir a la escuela, le dijo a su mamá. Quiero quedarme en casa, quiero quedarme en casa contigo, quiero jugar con mis juguetes y leer mis libros y columpiarme en mi columpio. Y la señora Mapache tomó a Chester de la mano y frotó su nariz contra la oreja de su hijo. A veces, todos tenemos que hacer cosas que no queremos hacer, le dijo su mamá, aunque estas cosas nos parezcan extrañas o nos asusten al principio. Pero, ¿qué crees? La escuela te encantará una vez que comiences a ir. Harás nuevos amigos y jugarás con nuevos juguetes. Chester secó sus lágrimas y miró a su mamá y su mamá le dijo, ¡te voy a decir un secreto! Y entonces pensó, ¡qué clase de secreto! Esto es un secreto muy antiguo, le dijo la mamá Mapache. Lo aprendí de mi madre, de tu abuelita. Y ella lo aprendió de su mamá y así se fue pasando a todas las generaciones. Y este secreto se llama, ¡un beso en mi mano! Le pregunté al Mapache, ¡un beso en mi mano! ¿Qué es eso? Te mostraré. La señora Mapache tomó la mano izquierda de Chester y la abrió separando sus pequeños dedos como si fuese un abanico. Se inclinó hacia adelante y besó a Chester justo en medio de su palma. Chester sintió que el beso de su madre se precipitaba de su mano y corría por su brazo hasta llegar a su corazón. Incluso su suave máscara negra se estremeció con esa especial sensación de calidez. La señora Mapache sonrió y le dijo a Chester, cuando tú te sientas solo y necesites un poco de cariño como el que recibes en casa, solo presiona tu mano muy fuerte sobre tu mejilla y piensa, ¡mami te ama! ¡Mami te ama! ¡Mami te ama! Y ese mismo beso saltará hacia tu cara y te llenará de cálidos y acogedores pensamientos. Tomó la mano de Chester y con mucho cuidado envolvió el beso en sus dedos. Ahora deberás ser muy cuidadoso para que no se te pierda, bromeó su mamá con Chester. Pero no te preocupes, te prometo que cuando abras tu mano para lavar tus alimentos, el beso permanecerá ahí pegado. Chester amaba el beso de su mano. Ahora sabía que el amor de su madre estaría junto a él dondequiera que él estuviera, incluso en la escuela. Esa noche, Chester se paró frente a su escuela y se quedó muy pensativo. De repente, se volvió hacia su madre y sonrió. ¡Dame tu mano! Le dijo Chester. Chester tomó la mano de su madre y entre las suyas separó sus grandes dedos ya conocidos para él como si fuera un abanico. Y a continuación, ¿qué crees que hizo? Se inclinó hacia adelante y besó el centro de su mano y le dijo Ahora tú también tienes un beso en tu mano. Y con un suave adiós y un te amo, Chester dio media vuelta y se fue saltando de alegría. La señora mapache vio a Chester corretear por la rama de un árbol y entrar en la escuela, mientras que el búho ululaba indicando el comienzo del nuevo año escolar. La madre de Chester presionó su mano izquierda contra su mejilla y sonrió. El beso de Chester llenó su corazón con palabras especiales. Pensaba nada más la mamá, Chester te ama, Chester te ama, Chester te ama. Y así fue como se pudieron sentir muy pero muy seguros tanto Chester como su mamá. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. ¡Qué bonito cuento, maestra! Y pues ahora, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Qué crees, niños? ¿Qué? Tenemos aquí una visita muy, muy especial. ¿Quiénes son? ¿Quién serán? A ver, chéquenle bien. ¿A quién se parece? ¿Nos parecemos? ¿No nos parecemos? ¿Quién será? ¡Son nuestras mamás! El día de hoy nos están acompañando nuestras mamás para seguir celebrando este mes de mayo a cada una de ellas y en especial, pues, a la nuestra, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿cómo estás, mamá? Muy bien. Diles a los niños, ¿qué se siente tener una hija tan bonita como ella? En lo más grande del mundo. Diles a los niños, ¿cómo te llamas? Esperanza. Pero mi hija me dice Esperancita. Esperancita, le decimos, de cariño. Entonces, por si la ven por la calle y saluden a Esperancita. Y por allá tenemos... Tenemos a mi mamá. ¿Cómo te llamas, mamá? Dolores. Pero me dicen Loli. Loli, le decimos Loli, de cariño. Y Loli el día de hoy nos está acompañando también en este programa. Y, pues, ahora, mamá, tú también dile a los niños, ¿qué se siente tener a una hija tan bonita y tan artista como yo? Siempre será una inmensa alegría tener a mi hija aquí conmigo. Gracias. Bueno, y así vamos a empezar con esta actividad. Después de haber escuchado el cuento, ¿qué crees, maestra? ¿Qué, maestra? ¿A ti hay algo que te ha hecho sentir insegura? ¿Hay algo que has necesitado sentir como el apoyo de mamá? Claro, maestra. ¿Y sabes qué fue? ¿Qué? Una de las cosas que más miedo me dio. ¿Qué cosa? Venir aquí, maestra. Cuando recién íbamos a comenzar los programas de Escuela TV, yo le decía a mi mamá, es que ¿cómo le voy a hacer? Y es que tengo miedo de decir algo mal y tengo miedo de trabarme y que no sé qué. ¿Te acuerdas, mamá, que te decía? Sí. Entonces, pero mira, como el cuento, me acordé que su amor me hacía sentir segura. Entonces, pues aquí estamos, niños, aquí seguimos. ¿Y tú, maestra? Pues mira, fíjate que a lo largo de mi vida hay muchas cosas que me han hecho sentir insegura. Y en esta etapa muy especial de mi vida, ¿qué crees que me ha hecho sentir algo insegura y con temor? ¿Qué, maestra? Pues que ahora yo soy mamá y ya sé lo que es ser mamá y lo difícil que es. Entonces, con el apoyo de mi mamá, ¿qué crees? ¿Qué? Pues todo se soluciona. Aquellos problemas cuando están enfermos los niños, que si se cayeron, que si les pasó algo, que si comió algo que no debió de comer y le cayó mal, pues bueno, luego, luego recurro a ella. ¿Y qué crees? Siempre me da la solución perfecta. Ay, esos consejos tan sabios. Y pues bueno, ahora, maestra, vamos a hacer algo parecido a lo que hizo Chester el mapache, ¿te parece? Me parece perfecto. Niños, ¿se acuerdan qué hizo Chester el mapache para sentirse seguro? ¿Cuál fue el secreto que le contó su mamá para hacerlo sentir bien, para hacerlo sentir seguro y que no tuviera miedo? ¿Te acuerdas, maestra? Sí, ese secreto se llamaba un beso en mi mano. ¿Cómo se llamaba? Un beso en mi mano. Y decía que tomaba su mano izquierda y extendía así sus dedos. Ajá. Y en ese centro de su mano, su mamá le colocó un beso. Eso, entonces, eso le vamos a pedir a nuestros alumnos que le pidan a mamá que si les presta uno de sus labiales para que le pinten la boca y luego les pidan que en esa mano izquierda les pinten un beso para poder sentirse seguros ante aquellas situaciones que, pues, a lo mejor puede ser que tengan miedo. Entonces, aquí mi mamá ya trae su labial bien puesto. Esperanza también ya trae su labial bien puesto. Y entonces, ¿cuál es nuestra mano izquierda, maestrale? Aquí yo la voy a tener y le voy a pedir a mi mamá que me dé un beso en mi mano. A ver, mamá. ¿Ahora? Que se marque. Ay, se marca muy poquito. A ver, ¿por qué será? Es que su labial es muy, ¿cómo se dice? Muy, muy bajito. Ah. Pero, ¿qué crees? Aquí ya sabemos que está ese beso. ¿Y qué hacía Chester cuando sentía miedo? ¿Se lo colocaba en dónde? En el cachete. En el cachete, cuando sentía miedo, se lo colocaba aquí y ya sabía que con el beso de mamá, escuchaba así el murmuro. Mamá, te amo, te amo. Sí, te amo. Muy bien, a ver, ahora mamá, dame un beso en mi mano izquierda. A ver. Uy, también, mi ambollita se me pasa. Pero así como dijo la maestra Mariana, no importa, porque ya sabemos que este beso aquí está. Entonces, cuando vuelvo a sentir miedo, me vuelvo a sentir insegura en alguna situación, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a poner en el cachete y voy a escuchar cómo de lejos mi mamá me dice... Te amo. Te amo. Entonces, háganlo niños con sus mamás también, por si hay alguna situación, como el primer día de clases, que puede ser, ay, bien, bien difícil para algunos alumnos y muy aterrador para algunos otros. Entonces, esta es una actividad que puedes hacer con tu mamá para recordar que ella siempre va a estar contigo. ¿Verdad, maestra? Así es, y por eso seguimos invitando a nuestros alumnos de primero, segundo y tercero de preescolar que realicen estas actividades para que puedan llegar a sentir mayor seguridad ante esas situaciones que les generan esto de un poco de miedo. Ve identificando qué es lo que te hace sentir miedo o qué te hace sentir inseguro para que lo platiques con mamá y poder encontrar una solución. A lo mejor alguno de nuestros alumnos en sus casas tienen algún otro secreto, así como se pasaron este secreto en la familia de los mapaches, puede haber algún otro secreto. Así que utiliza lo que creas necesario para sentirte seguro. Muy bien. Y nos vamos a un corte, maestra, Ale, y regresamos con más actividades. Ahorita regresamos. Te esperamos de martes a domingo de 11 de la mañana a 8 de la noche. La cultura al 100. Un buen programa de radio y televisión busca cubrir las necesidades que tiene su público, descubrir qué es lo que ocupan y que sus contenidos se apeguen a la verdad y realidad de las audiencias. Mi nombre es Héctor David Galaviz Ruiz, defensor de audiencias del sistema de radio y televisión del estado de Nuevo León. Como televidente y radioescucha, tú tienes derechos. Cuarenta años de ser un reflejo social y cultural. Festeja con nosotros. Este 14 de mayo, 10.30 de la mañana, Galería del Gourmet. Bienvenidos a Galería del Gourmet. Una de la tarde, María Eugenia entrevista a María Eugenia. Ella es la Tusi. Una treinta de la tarde, taller abierto, entrevista a El Gran Silencio. Programación especial de aniversario. Sábado 14 de mayo, Canal 28. Cuarenta años creando historias. Canal 28, la televisión de todos. Clasificación A. La Tusi. Jovemos. La Tusi. La Tusi. La Tusi. ¡Listos! Ya estamos de regreso para seguir haciendo actividades muy especiales con nuestras mamás. ¿Y ahora qué creen? ¿Qué creen? Bueno, ya como hicimos la actividad en el bloque anterior del beso de mamá, ahora vamos a hacer un accesorio que nos dé seguridad. ¿Y de qué se trata esta actividad, maestra? Esta actividad se trata que vamos a realizar una pulsera porque así como el beso que ya sentimos en nuestra mano, ahora vamos a tener un objeto. Y con ese objeto lo vamos a compartir junto con mamá para recordar siempre esas bellas palabras que nos dicen, te amo, te amo. Y pues bueno, necesitamos este material que tenemos aquí, que son diferentes cuentas y un pedacito de elástico para realizar una pulsera. Y puedes utilizar, mira, esta cinta para pegarla aquí que no se te vaya luego a zafar. Nuestras mamás nos van a ir pasando las cuentas que ellas van a elegir para tener una pulsera, ya sea una yo y otra mi mamá, para recordarnos que siempre ahí están esas palabras mágicas. Así es, entonces vamos a comenzar mi mamá, a ver mamá, elige la cuentita del color que tú quieras, estas, estas, mira, esas, y vamos a irlas colocando, a ver, maestra Mariana, no veo el laucerito, espera, 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 espera. Ay, ya lo vi. Ay, está bien chiquito. Ahí va. Bueno, la vamos a ir colocando las cuentas en el hilo y así de esta manera, esta pulsera también nos va a recordar que mamá siempre va a estar con nosotros. Y sabes qué, maestra, aquí esta pulsera la van a hacer nuestros alumnos y mamá les va a ayudar a elegir las cuentas que ella quiera. A ver cuál es la que le gusta. Mira, aquí yo ya puse una, dos, tres, cuatro, cinco y ahora voy a colocar una blanca. Muy bien. Otras, otras, otras cinco blancas, ¿te parece mamá? Sí. Uno, dos, ayúdenme a contar niños, tres, cuatro y cinco. Si ya puse cinco celestes y cinco blancas, ¿qué seguirá? Cinco azules. Otras cinco azules, muy bien mamá. Uno, hay que contar, dos, tres, cuatro y cinco. Y después del celeste ahora siguen cuántas? Cinco blancas. Otras cinco blancas. Y vamos a decir uno, dos. Dos, ahí no le atino. Dos, tres, cuatro y cinco. Y así vamos utilizando las cuentas para ir formando este accesorio que nos va a recordar esas palabras mágicas de mamá. ¿De acuerdo? Muy bien, yo acá de este lado estoy eligiendo, estamos eligiendo mi mamá y yo otro patrón, que es poner dos cuentitas naranjas y una blanca. Entonces, mira, aquí ya llevo dos naranjas, sigue la blanca, ahora pásame dos naranjas, mamá. Una y vamos a colocarla, no hombre, es que el agujerito está súper pequeño. Ahí está, una, falta otra, dos. Y como ya puse dos naranjas, ahora que sigue mamá, una de color blanco. ¡Excelente! Oigan, a veces mi mamá se enoja porque dice que le hablo como de estas, siguen dos naranjas. Dice que le hablo como si fuera mi alumna, ¿verdad mamá? Claro, claro. Y no le gusta. Ella es la maestra, pero yo soy la mamá. Y mira maestra, le ya terminé la primer pulsera, que esta va a ser para mí o para ti mamá? Para ti. Ok, esta va a ser para mí y ya está la pulsera que me va a recordar que mamá siempre está conmigo y que mamá que crees, siempre me dice te amo, te amo, te amo. Ahora vamos a hacer la tuya mamá, ¿vas a querer que sea igual o que sea diferente? Diferente. Ok, ¿qué vas a elegir? ¿Qué colores? Veme pasando los tuyos. Y bueno, ahí les podemos decir a los niños, les podemos recordar que cualquier material que tengan en casa, cualquiera lo pueden utilizar. Yo me acuerdo mucho, ¿qué crees maestra, Le? ¿Qué maestra? Un primo mío le regaló un día de las madres un collar a su mamá de sopas. ¡Ay no! ¡Qué bonito! ¿Y qué crees que? Una vez, pues chocaron y pues estaba colgado ese collar en el retrovisor. Ajá. Y pues era tan inquieto mi primo, no voy a decir nombres, pero se llamaba... Un saludo a mi primo Vicente. ¡Te llama! ¡No, hombre maestra! Y luego... Y entonces iba parado y entonces él se fue hasta el frente y golpeó con su cabeza el retrovisor. Y se cayó el collar de sopa que le regaló a su mamá y se puso a llorar porque el collar se destrozó. ¡Ay, pobre! Entonces, así como mi primo que lo hizo de sopa, ¿de qué otro material podemos utilizar? Oye, yo pensé que ibas a decir que su mamá ya no tenía sopa en la casa y que su mamá ya no tenía sopa. Pero bueno, no necesariamente tiene que ser un collar o tiene que ser una pulsera. Puede ser cualquier cosa. O sea, aquí lo importante es que tú hagas esta actividad con tu mamá para que sea algo que los haga pasar tiempo juntos, que refuerce el lazo, pero sobre todo que les recuerde que mamá siempre va a estar contigo. Entonces, mira, yo creo que así, ¿verdad? Se me hace que quedó muy grande. A ver, ¿esta la quieres tú, mamá? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Dime, ¡sí! ¡Sí! ¡Ay, quedó muy grande! Bueno, yo sé que la contra tú. ¿Quítale cuentas? Sí, lo voy a quitar. Vamos a quitarle tres. Una, dos, tres. ¿Son poquitas? ¿Otras tres? Sí. Una, dos, tres. A ver. Unas dos más. A ver, vamos a ver. ¡Ay, sí sabe mi mamá! Las mamás todo lo saben. Todo, ¿verdad? Sí. Ahí está. ¿Te gustó, mamá? Sí. No, tienes que decir, ¡sí! ¡Sí! Bueno, y ahí como lo hizo la maestra Ale, que al momento de probársela se dio cuenta que estaba muy grande. Vamos a ver si así ya te queda, mamá, o si ocupamos más. Unas dos cuentitas más para que no te quede apretada, ¿te parece? Claro. Entonces, vamos, sigue el patrón que utilizamos aquí, a diferencia del que hicimos para mí. Este es una blanca, una rosa, una blanca, una rosa. Muy bien. Y entonces, aquí ya sigue, después de la rosa, la blanca, y otra vez una rosa. De estas, rositas, y de estas blancas. ¿Sí? Sí. ¿Cuántas? Pues tú dime, ahora tú. Pues, yo creo que tres. Tres rosas. A ver, y con la otra vez. Y de estas blanquitas, ¿verdad? ¿De estas? Sí. Mira, aquí ya estoy terminando la que yo hice para mi mamá. Pidan ayuda a sus mamás que hagan muy bien el nudo, para que no vayan a salir volando las cuentitas luego. Y ahorita cortamos el exceso del elástico que tenemos aquí. Y ahora sí, así como en el cuento, no nada más Chester tenía, ¿qué crees? Nada más Chester tenía el beso de su mamá. Si recuerdas que Chester después, ¿qué hizo? Abrió la mano de su mamá, le tomó su mano izquierda, la abrió, dijo así que abrió como en abanico sus manos, y en el centro le puso también un beso. Y así iba a recordar que también Chester le decía a su mamá, te amo, te amo, te amo. Y así entonces mi mamá, cuando necesite recordar esas palabras, se lo va a colocar en su mejilla. Y si ese beso ya no se acuerda muy bien, pues mira, tenemos un accesorio que podemos identificar y recordar este genial momento que estamos pasando aquí, maestra. ¿Le te parece? Así es, maestra. Y bueno, ahorita en la mano izquierda le pinto el beso a mi mamá, porque estoy batallando bastante en meter las cuentas, porque está bien chiquito el orificio. Pero bueno, aquí yo mientras le sigo. Oye tía, dinos, ¿qué es lo que más te gusta de Mariana? Su alegría. Ay, que bien alegre. Su alegría es lo más hermoso para mí. Qué bonito. ¿Y a ti? Maestra Mariana. ¿Qué es lo que más me gusta de mi mamá? ¿Qué es lo que más te gusta de tu mamá? Ay, pues mira, me la pones muy difícil, porque luego va a decir, híjole, ¿por qué dijiste eso? A ver. Lo que más me gusta principalmente es su compañía, pero también, ¿qué crees? ¿Qué? Su comida. Ay, sí. Es la más deliciosa, la más deliciosa. Cocina bien rico. Pero estar con ella, tener su compañía y disfrutar de ella es lo más grandioso que tengo. Qué padre, qué bueno, maestra. ¿Y tú, maestra Ale? Mira, a mí lo que más me gusta de mi mamá es que, ¿sabes qué? ¿Qué? Ella siempre, siempre trata de ayudar a los demás. Siempre, no importa quién sea. Y, pues también, me encanta su compañía y me encanta que es bien chistosa, maestra. Y aparte de que es bien chistosa, es tan loca, es tan loca, porque se avienta de los toboganes y salta en el brincolín y todo. Entonces, que compartamos esas cosas juntas, me encanta. Pero bueno, ahorita regresando después del corte, me dices tú que todos saben. Así es. Vámonos a un corte y ahorita regresamos. Grandes problemas por solucionar y problemas sumamente complejos. En La Nocturna vamos analizando, vamos diseccionando cuáles son las ideas que se manejan y también las soluciones que puede haber en problemáticas naturales, por llamarlo así, en estas grandes sociedades. La Nocturna es un programa de ideas, un programa de reflexiones, un programa de soluciones para usted. ¡Suscríbete! 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 para mi tía, todas las medicinas para mamá, todas las prótesis de seno para todas y toda la atención médica gratuita para reconstruir mi vida, para sentirme bien. Contra el cáncer de mamá, Nuevo León lo da todo. El gobierno del nuevo Nuevo León. El jazz es como que te pone de buen humor, ¿no? Sí, de hecho es mi música favorita personal, no es lo que más toco, pero es mi música favorita personal, porque sí me da un sentido, un sentido de la vida, como decía Alex, te conecta de verdad, o sea, va muy dentro, no que si lo traes, no sé, es algo muy personal cuando ya le hayas como que el click al jazz. El Camerino, domingo 8 de la noche. El mes de maestro, te presentamos el libro La Escuela Incluyente y Justa, de los autores Víctor Zúñiga y Juan Sánchez, quienes nos acompañan en el programa. Este sábado, 14 de mayo, 7 de la tarde, nuestros libros por Canal 28. Canal 28, la televisión de todos. Ya regresamos para continuar con las actividades y miren, ahora sí, ya terminé mi pulsera. Aquí está mi pulsera y aquí está la pulsera de mi mamá. ¿Qué tal nos quedó? Excelente maestra, el excelente accesorio para recordar. Muy bien. Y bueno, nos habíamos quedado, mamá, en que nos ibas a decir qué es lo que más te gusta de mí. ¿Qué te gusta? Me encanta de ti tu alegría, me encanta compartir el camino, compartimos muchas cosas y también que eres una persona muy generosa y muy buena. Y bueno, déjate de dar un beso en la mano. No se pintó, pero ya está el beso aquí y cada vez que tú sientas miedo o algo, también me vas a escuchar decir. Te amo. Y bueno, pues ahora sí, vamos a pasar a la siguiente actividad que haces, esta actividad también me encanta, maestra. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate nada más, vamos a seguir haciendo actividades en las cuales vamos a tener estos regalos especiales para mamá, que no nada más el 10 de mayo reciban esos regalos especiales, sino todos los días con tu gran creatividad puedes hacer algo muy, pero muy especial para ella. Y el día de hoy, ¿qué crees? Vamos a utilizar estos materiales que están aquí en el escritorio, que es agua, yeso, pinceles, pintura, tenemos platos. ¿Ya se imaginan qué creen que vamos a hacer? Yo creo que sí, maestra. ¿Qué será? ¿Qué será? Porque los niños ahí donde la ves son bien inteligentes y viendo nada más los materiales, yo creo que ellos ya más o menos se deben de dar una idea de lo que vamos a hacer. Pero por si no, vamos a recordar lo que vamos a hacer. Entonces, fíjate, vamos a hacer un trabajo donde también vaya a ser un accesorio que nos recuerde siempre el amor de mamá. Entonces, vamos a hacer, mira, nuestras manos, maestra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a utilizar este yeso que tenemos aquí y esta agua para hacer una mezcla que tiene que ser muy rápida. La maestra utiliza ahí algo para poder realizar esta mezcla, como esta cuchara de madera. Y cuando esa mezcla esté algo homogénea, la vamos a colocar en este plato o en algún recipiente que tú tengas. Y cuando ya tengas toda esta mezcla así, vamos a utilizar nuestra mano para marcarla. Y ya que esté marcada, necesitamos esperar a que seque. Y ya que seque, la vamos a poder pintar del color que tú quieras. ¿Sí? Y así le pedimos a nuestros alumnos que hagan su mano y la mano de su mamá para que siempre las tengan juntas. ¿De acuerdo? Y así puede servir esto también como un adorno para nuestra casa, un adorno ahí para la sala, ¿para dónde mamá está? Pues mira, en el cuarto o también en la entrada. Yo me acuerdo que mi sobrina una vez hizo un cuadro, pintó un cuadro muy bonito y mis papás lo colocaron ahí en la entrada de la casa, antes de entrar en un pasillo. Y pues claro que siempre que los vemos nos recuerda a Valentina que hizo ese hermoso cuadro. Y así, pues con esta actividad lo pueden colocar en algún lugar y ya podemos saber quién lo hizo. Sí, maestra. Y esa también es una manera de recordar, este, cada vez que entres o salgas de tu casa, recordar el amor de mamá que te sigue a donde quiera que vas. Más, ¿verdad? A ver, ya aquí sí se necesita mucho yeso para que se pueda hacer la masa. A ver, el mío ahí va. A ver, a ver. Tenemos que revolverle súper bien. A ver, ayúdame a revolver mamá. Ahí vamos revolviendo, yo le he hecho y tú me dices, ¿cómo va la consistencia? Si queda muy duro, pues necesitamos vaciarlo rápidamente al plato porque el yeso no es como que, ay, déjame le echo más agua y se va a hacer más líquido, no. Sí, tiene que ser súper rápido. Y la mía, híjole, no sé, se me hace que sí, se me hace que no. Oigan, pues es que yo no sé. Aquí ya saben que las maestras, creo que ya, las maestras le hacemos de todo aquí. Y somos un traumatólogo. ¿Por qué? Porque. Ah, ya, ya. O necesitamos a alguien que se dedique a la construcción. También. Para que nos diga cuál es la mezcla, digo los, la cantidad perfecta. Mira, creo que ya va quedando. Parece que sí. A ver. Entonces, súper rápido, necesitamos vaciarla en el vaso. A ver. Ahí va, ahí va. Rápido, rápido. Y luego la vamos a esparcir muy bien por el plato para poner la mano. ¿Pones tu mano, mamá, o pongo la mía? Como quiera, vamos a hacerlo las dos. Ni apures. Ni apures. La tuya. Sí. Ahí va, déjame nada más lo pongo bien. Así. En la que me diste el beso. ¡Ándale! Déjate subir la pulsera. Ahí va. La colocamos. Y vamos a presionar. Más, 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 más. Presiona, presiona. Eso. Para que se quede bien pintado. Y a ver, vamos a presionar más. A ver qué tal va quedando. Hombre, ahorita que se seque, va a quedar padrísimo. ¿Viste? ¿La mía? ¿La tiene que dejar ahí, maestra? ¿O ya la puede quitar? Ahí se va a quedar y se va a quedar aquí. Aquí te hagas. Puedo al plato, no, hombre. A ver. Ahora yo voy a colocar la mía. Listo. Ya quedó. Ándale. Bueno, ahí se esperan. Aquí se nos vamos a quedar en el programa hasta que se seque. Ahí se van a quedar. Y todos estos recuerdos que vamos a estar teniendo para mamá, pues bueno, van a estar adornando esa sala, esa recámara, ese pasillo, todo lo que tenemos ahí en el hogar para recordar el gran amor de mamá. Mira, maestrale, ¿te acuerdas que lunes hicimos las cualidades de mamá? Aquí. Ah, sí, me acuerdo. Está la de mi mamá para entregársela. Ay, qué bonita. Y ¿te acuerdas que el miércoles hicimos lo de la fotografía? También. Pues ya sabes cómo soy a veces que agarro luego otras cosas. Pues yo agarré una foto, que mi mamá tuviera una foto de todos, de sus dos hijas y de sus tres nietos para que la tuviera también ahí. Y ahí en los corazones yo puse esas cualidades que también hablamos ahorita aquí en el programa. Entonces, ahí mamá va a recordar que para mí ella es muy inteligente, muy amorosa. Aquí también le puse que le puse que es hermosa y que también es muy bondadosa. Es la persona que tiene más bondad en el mundo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que maestra. Siempre a todo mundo, a todo mundo, ahí está ayudándole y está acompañándolo para ayudarlo en lo que necesita. Entonces, aquí también tienes este trabajo, mamá. Gracias. Y ya yo creo que la noche que se seque esto, pues te lo doy. Y yo me acuerdo, maestra, fíjate, una vez, les voy a platicar, niñas, una vez que necesitábamos hacer un vestuario para un programa, no sabíamos qué hacer porque necesitábamos un vestido. Entonces, le digo, maestra Mariana, ¿qué hacemos? No encuentro y no hay. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Y dijo la maestra Mariana, no, hombre, mi mamá es súper buena en la costura. Entonces, le dije, ¿crees que me puede ayudar, maestra? Y dijo, claro, claro, vente a la casa. Entonces, fui a su casa y su mamá, bien linda, me ayudó con el vestuario que necesitábamos para que todo saliera perfecto. ¿Te acuerdas, maestra? ¿Te acuerdas, tía? Sí. Sí, sí me acuerdo. Porque mi mamá es súper creativa, no sabes, con sus manos hace un montón de cosas, que si teje, que si cose, que si hace bisutería, lo que sea. Estábamos viendo cuáles cuentitas nos vamos a llevar y le dije a la maestra, dale, no te apures, mi mamá ahí tiene de todo. Y bueno, así es como vamos a ir haciendo estos trabajos y ahí le vamos a pedir ayuda a los niños para que todo lo que vayan haciendo lo vayan teniendo ahí a la mano y nos muestren sus evidencias. ¿Para qué? Para poderlas compartir aquí en el programa. Aquí yo ya marqué mi mano y ahorita en un rato más, también mi mamá no se va a salvar. Ahorita lo voy a hacer la de ella. También. Y miren, esta consistencia no se va a quedar así. Acuérdate que el yeso se va a secar y se va a hacer muy duro. Ya cuando esté seco completamente, ya cuando esté seco completamente, ahora sí lo vamos a poder pintar, pues del color que a ti te guste y pintarle también el beso de mamá. Así es, pero recordar esto tan importante. Ajá, pero como los niños ya saben que aquí el tiempo en televisión es bien cortito, pues no se ha secado. Pero ahí va, ahí va. Ponlos aquí. Entonces, maestra, niños, busca en casa, tú puedes buscar en libros, en línea, en internet, donde encuentres en los juegos, que juegas ahí en la tablet o en los videojuegos. Encuentra ideas para hacer actividades con tu mamá que te recuerden lo mucho que te quiere y lo mucho que tú la quieres a ella. Entonces, investiga. Aquí ya tenemos algunas ideas, pero también investiga por tu cuenta qué puedes hacer con tu mamá. Así es, maestra Ley, además de qué puedes hacer, siempre pasar tiempo con ellas para poder seguir disfrutando de su amor, de su compañía y además aprender de todo lo que nos enseñan con lo más mínimo que pueden llegar a hacer o decir, nos están enseñando grandes cosas y gracias a ellas, ¿qué crees? Gracias a ellas nosotros podemos ser las personas que somos. Así que muchas gracias mamá por todo tu amor, por siempre estar para mí y además por acompañarnos en nuestras locuras. y pues ¿qué creen? ¿Qué creen? Ya se nos terminó el tiempo del programa, pero no se preocupen porque nos vamos a volver a ver el lunes con muchas sorpresas, muchas actividades y mamá, muchas gracias por acompañarme, como que no quería venir, como que ay no, qué pena, pero aquí está, siempre conmigo, siempre acompañándome en el camino y muchas gracias por venir. Te amo y me dio un gusto enorme que estuvieras aquí con nosotros. Tía, muchas gracias también por haber venido aquí con nosotros. No, es cierto. No, mira, ya que se anima ya empieza con sus ideas locas. Entonces, muchas gracias, las queremos mucho, las quiero mucho a todas y pues nos vemos el lunes. El lunes. Bye.